Un ventajón de protesta, con el que se levantaba y que por fin enterraba Ese animal que se apesta, que grita como una bestia En medio de su corral, que nos causa tanto mal Nos chupa nuestro sudor, nos causa un gran dolor Hay que matarlo con fe ¡Nos chupa nuestro indivíduo! 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 Y hoy estamos aquí, en una acción dislocada de una jornada nacional a la que convocó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Puebla, Morelos y Tlaxcala. La idea es que las organizaciones que somos amigas, que somos cercanas y estamos sumamente preocupadas con lo que está pasando con los compañeros que están enfrentando el proyecto integral Morelos, Hoy nos pronunciamos en esta gran jornada nacional y que podamos gritar un día basta, articulado, militario, conjunto, para que los compañeros puedan salir de la cárcel, tanto el compañero Abraham como la compañera Enedina y el compañero Juan Carlos, que son presos políticos, están en la cárcel de manera injusta, porque están defendiendo su tierra, sus derechos como pueblos y su territorio. Y hoy estamos aquí para sumarnos a esta voz de repudio y de indignación por la libertad de los compañeros. Muchas gracias. Y es la Comisión Federal de Electricidad la que está intentando imponer el proyecto a la parada. Los compañeros que integran el SECOM, así como el Frente de Pueblos, son parte de la red de resistencias autónomas anticapitalistas. Son compañeros y compañeras con los que hemos dejado juntos y que ahora están detenidos como delincuentes, como siempre hace el gobierno, tratando de aparentar que son delincuentes, que son ladrones, fabricando delitos. Y en ese sentido es que estamos acá, frente a la Comisión Federal de Electricidad. La prisión de estos cuatro compañeros representa solo una pequeña parte de la ofensiva que han desatado el gobierno federal y los gobiernos estatales, en contra de los pueblos y comunidades que luchan en defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales. Por eso estamos acá, porque hoy 8 de julio se movilizan en Yucatán, Chiapas, Veracruz, Puebla, Morelos y aquí en la Ciudad de México, donde se realizó una movilización de nosotros, nosotras, como organizaciones hermanas, hemos venido a protestar aquí simbólicamente ante un gobierno que simplemente es la mano del capital y el que hace el trabajo sucio para el gobierno federal. Venimos a exigir la liberación inmediata de Edina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores, Abraham Cordero, Marco Antonio Swastegui. Un ventarrón de protestar, soñé que se levantaba y que por fin entró. Enterraba ese animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral.